...parte de la lista 5 en el Consejo Directivo Provincial. Bueno, acá muchas caras conocidas. Y bueno, un poco venía a traer, ustedes saben que nosotros, junto con Laucano, somos parte del Consejo Directivo Provincial por la minoría, y como saben, hay muchos planteos que venimos haciendo allí, y nos parece importante, digamos, hacerlo también de cara al conjunto de los trabajadores que venimos luchando. Primero quiero partir de que venimos de... Es la sexta semana de lucha, compañeros, y eso es enorme. Eso es muy grande, y merece, digamos, unas claras felicitaciones a quienes se han puesto a la cabeza, que son las y los residentes. Venimos de ver un triunfo enorme en Cava, donde cuando muchos dicen no se puede, es difícil, el ajuste, digamos, es brutal, la mayoría de los sindicatos lo dejan pasar de barajas cruzadas y demás, los residentes de lucha mostraron, como habían mostrado también antes los transparos neumáticos, que decididos ir luchando, se ganan. Los residentes de Cava, con dos semanas de lucha, 21 días de paro interrumpido, pasaron de cobrar 130 lucas a cobrar 200 de bolsillo. ¿Cómo no sacar lecciones de eso? Bueno, hoy son miles los residentes que se están organizando y que vienen en su sexta semana de lucha, diciendo que también tenemos triunfar, y que la lucha es en unidad. Bueno, porque lo que viven los residentes, que es un laburo, yo terminé hace un mes, digamos, y no voy a... Todos sabemos lo que es, que es tremendo, pero las condiciones las conocemos en todos los sectores. Si no, preguntémosle a nuestros compañeros enfermeros, no es que no están acá, porque ATE está de brazos cruzados, sin hacer nada, dejando pasar el ajuste, o a los compañeros camilleros, administrativos, etc., que tienen salarios que no llegan a veces ni a la mitad de los nuestros. Entonces, la unidad fortalece, y esa lucha es en unidad, y hay que empujarla. Y ahí los sindicatos tienen un rol central. No solo para empujar la lucha, digamos, nosotros, desde la lista 5, opinamos que no se trata solo de acompañar y de dar el gusto bueno, sino que hay que impulsarla con todo. Si estamos en seis semanas de jornada de lucha, ¿cómo seguimos la semana que viene? Bueno, hoy todavía no tenemos un congreso pautado, ese congreso lo venimos exigiendo, porque creemos que la lucha se continúa con nuevas medidas de lucha, entonces los residentes están planteando la semana que viene un paro. Bueno, hay que ir a un paro de nuevo de todo el equipo de salud, fortalecido y exigiendo que al resto de los sindicatos que dejan pasar el ajuste, también lo tomen de sus manos y movilicen. Así como apoyar con todo, digamos, la lucha de los residentes y de todo el equipo de salud. Eso implica micro, eso implica recursos, eso implica poner a disposición todos los recursos del sindicato para que esa lucha se fortalezca. En ese camino me parece que lo venimos impulsando, en ese camino hay que seguir, porque el ajuste que está dando el gobierno es fuerte, entonces la mejor forma de enfrentarlo es con la decisión de luchar por un salario, como dicen las y los residentes, por un salario igual en la carácter familiar para todo el equipo de salud y en unidad. Junto a nuestros pacientes, junto a los docentes que hoy se acercaron, junto a todos los sectores que están luchando, a los sectores combativos, a los sectores que le dicen mal ajuste, bueno, necesitamos coordinar todas esas grandes luchas, nosotros con la primera tarea de unir al equipo de salud, ir a buscar a todos los sectores, a toda la comunidad que defiende la salud pública, ir por esa defensa para triunfar. Así que bueno, eso compañeros, y felicitaciones a cada uno de ustedes por la lucha.